Es aquí está indicativo, en verdad, qué está pasando. Nosotros miramos que Aruba, su prioridad del último año, está completamente al revés. Nosotros sabíamos que tiene otra necesidad mucho más grande que Es aquí. Y además, nos tenía impresión que cierto proyecto en la Holanda ya no está recibiendo subsidio. Entonces, ahora es aquí, AFP-CDA, pero sobre la CDA, queda bajo el gobierno. Y donde es diferente de nadie en la entidad, queda bajo el circuito de recibir entrada. Y nos tenía impresión que ahora el AFP-CDA tiene que ayudar a su amigo con la placa del pueblo de Aruba para realmente seguir con cierto nivel de entrada, sea de una organización, sea de un nivel personal. Nosotros miramos que es diferente de la CDA prominente en la Cuta. Había consejero del gobierno de Aruba. Ese es el nombre que está publicado, el nombre que está publicado. Y nos está mirando el proyecto aquí de Ecolution, que también en la Holanda prácticamente no está recibiendo subsidio más para el tipo de proyecto aquí. Aruba es ahora el que está en el fall-in. Y nos nota mirando que realmente es la placa aquí, está una placa que está necesaria y es indicativo que el gobierno aquí está llevando un manejo así irresponsable que no está jugando sin la clase para el proyecto en la primera instancia, no es cierto prioritario para Aruba, pero que se explica exactamente para qué nos debe nacional a subir de manera aquí.